Música Que onda banda, hoy les traemos el unboxing de la nueva figura de Goku de las SH Figuarts Traemos al Kaioken 2.0 de la saga de Namek Aquí podemos observar la figura que trae unas casas intercambiables Y más abajito estas manos, por la parte de abajo de la caja vemos los sellos de autenticidad Aquí vemos Tamashi, Bandai, el logotipo de Toei y Dragon Ball Z Por un lado aquí tenemos más arte de este Goku Por la parte trasera observamos más poses y accesorios de esta figura Y aquí a la próxima figura de Ginyu del próximo mes Dicho esto, vamos a abrirla Con la figura fuera de Ensepaque lo podemos observar un mejor Aquí podemos ver que contiene otra cabeza adicional Que es con el cabello de Goku Y este que da el efecto como si estuviera transformando También trae tres rostros Uno donde está serio Uno donde está gritando Y este de enojo También contiene cuatro manos intercambiables Dos de izquierda y dos de derecha Vamos a abrirlo Aquí lo podemos observar mejor Contiene los plastiquitos que protegen esta figura Cabe destacar que es el mismo cuerpo del Goku de Rise of the Heart El que es el mismo Yi Solamente que este Goku Ya al ser Kaioken Tiene esa tonalidad roja en el cuerpo Aquí se puede observar Que es rojo Aquí da una sensación como del rosa Que observamos con el Goku Black Y el cabello con este color morado Que luce impresionante Muy diferente a la primera versión De el Goku Kaioken exclusivo Vamos a quitarle estos plastiquitos Que este Goku es de la saga de Namek Cuando enfrenta a Freezer A las fuerzas especiales Ginyu Lo saca ese Kaioken por 10 Aquí vamos a sacar otro plástico Aquí falta otro Y este Ahí está Vamos a continuar primero con las articulaciones de Goku Vamos a ver que se mueve la cabeza 300 grados Hacia delante Hacia arriba y hacia abajo También se puede mover un poco de La ropa de los hombros Gira la mano El movimiento del codo Y el giro De la muñeca y la mano completamente Sucede lo mismo con el otro brazo Gira Aquí podemos ver también el codo Y también aquí La mano También aquí vemos el abdomen Aquí se mueve un poco Se mueve un poquito Su cinturón La cadera gira muy poco Y las piernas Se da completamente hacia delante y hacia atrás Y hacia los lados Un poco hacia los lados Tengo el codo Con la otra pierna Y la doble articulación de las rodillas También se mueve el pie De esta parte Y aquí De la bota Vamos a observar más a detalle Por la parte de atrás El gi De su ropa Cuando trena con el kayo Con el kayoshin del norte Ahora vamos a hacer el cambio De las cabezas Ahí está el cambio de La cabeza Hay que observar el cabello Ya que el color que le dieron Es espectacular Aunque aquí tiene unos pequeños detallitos Parece que tiene hasta brillantina También por el cuerpo El color que le dieron Es muy Muy parecido a lo que vimos en el anime Vamos a sacar el otro buku Para compararlos Aquí los tenemos A los dos Solamente Cambia El color El kayo Ken Y aquí con su estado base Vamos a observar Los cabellos Porque inclusive Hasta las cejas Cambian un poco Pero el cabello Se sigue manteniendo igual Solamente Es el cambio De colores Uno de los datos Que también se podría dar Vamos a hacerlo Uno de los pequeños custom Que le hicieron En Estados Unidos A este goku Era ponerle El cabello blue Como lo vimos En la serie En el torneo De champa y bills Cuando Pelea contra hit Aunque Queda Un poco bien Solamente Las cejas Vamos a cambiar A ese lado Vamos a hablar De este cabello Este cabello Tiene mucho parentesco Al Super Saiyajin Blue De la primera versión Parece que tienen Muy parecido El molde Que le dieron A la cabeza Aquí lo podemos observar Aquí tiene un pequeño Punto blanco Aquí lo podemos observar A mayor esplendor Se ve muy bien Esta figura Recuerden que esta figura Ya llegó aquí a México A un precio De 860 pesos Por si lo quieren conseguir Está un poco Más barata Que las demás Y es muy buena pieza Para el siguiente guineo Ahora Vamos a hacer Una comparativa Con otras figuras De diferentes marcas Para comenzar La comparativa Debemos saber El tamaño De este Goku Este Goku Mide 14 centímetros Vamos a comenzar Con este misterio De Marvel Legend Que mide 15 centímetros Vamos a dar la vuelta La figura Con este cabello Son 14 centímetros Aquí la de agregar 1.5 Más o menos Hay que observar Aquí tenemos Otra de Sechifiguar Pero de Street Fighter Estamos hablando De Vega Que mide 16.5 centímetros Que si se nota Aquí la diferencia Y ahora Este Strong Collectible De Ryu De 17.8 Que notoriamente Es más grande Que este Goku Sechifiguar Bueno Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Ya que vamos creciendo Poco a poco En este canal Este canal Tanto mío También es de ustedes Escuchamos Sus Referencias Su ayuda Para Hacer mejores videos Por eso Recuerden De suscribirse De seguirnos En nuestro Face En nuestro Instagram De mandarnos mensajes De mandarnos Sus colecciones Y próximamente Ponernos en los siguientes videos Bueno De antemano Muchas gracias Espero que les haya gustado Les mando un saludo Asterion X Peace ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.